Finalmente, después de más de un año de campañas electorales y varios debates, este 2 de junio 2024 por fin se realizaron las elecciones presidenciales en México. Sin embargo, y aunque el proceso electoral concluirá pronto, cabe señalar que la propaganda electoral como carteles, mantas, afiches y otros se convertirán en toneladas de basura sin ningún uso útil, las cuales tardarán varias décadas e incluso cientos de años en degradarse y desaparecer por completo. Y es que de acuerdo con la comunidad científica, el plástico puede tardar hasta 450 años tan solo en comenzar a degradarse, por lo cual resulta alarmante la cantidad de basura que resulta a raíz de las campañas electorales. De acuerdo con el artículo 210 de la Ley General de Procedimientos Electorales, la propaganda electoral colocada en la vía pública debe retirarse durante los 7 días siguientes, una vez terminada la jornada electoral. Esto significa que la propaganda electoral debería ser retirada en un lapso de 7 días, desde el 3 y hasta el 10 de junio, donde debe ser retirada por los partidos que la colocaron. Cabe mencionar que al respecto, expertos y científicos ya han señalado en varias ocasiones la importancia de reducir el uso de productos y artículos creados a base de plástico, debido a que son uno de los más grandes contaminantes del mar y de la tierra al tardar cientos de años o hasta miles de años para poder degradarse y dejar de existir. Y ahora que ya lo sabes, ¿por tu colonia ya quitaron la propaganda electoral? ¿Y qué opinas? Te leemos en los comentarios. ¡Adiós!